qué tal amigos como estamos compatriotas aldoraños un saludo desde la tierra de la lluvia ya estamos a la suerte de la primavera oficialmente comenzamos mañana estoy en este parque es una cancha me está soplando mal este un parque artificial si pueden ver el pasto es artificial muy bonito no hay lodo no hay agua que dañe este es una cosa que me da envidia por mi país esperamos que un día en nuestro país puedan existir este tipo de parques en la diferencia de nada ahí vemos a un amigo caminando el parque el pasto natural que se ve ahí adelantito está seco debido al clima frío y el pasto artificial este sintético que se ve muy bien muy verde siempre está así gracias a dios en nuestro país estoy viendo que poco a poco se estén dando a conocer nuevas obras el presidente está trabajando en la manutención mantenimiento y en la construcción de nuevas obras lo cual es bueno país estando pasos agigantados hacia un progreso de una sociedad más civilizada infraestructura carreteras y de educación en la sociedad es muy bueno va a ser despacio pero vean la gente puede libremente jugar un grupo por allá otro por allá muy sano muy muy sano y ahora que sigue la seguridad no va a ser un privilegio solo de algunos en el futuro de nuestro país en el futuro cercano no lejano sino que va a ser la seguridad va a ser para todos no va a ser no va a ser para quien pueda pagar seguridad sino que debe ser lo mejor por el presidente es lo común es lo de nuestra gente es lo de que debe ser para el público hoy tenemos solecito aparentemente iba a llover pero estamos bien estamos bien estoy sin chamarra está un poquito frío pero se aguanta está saludable y los árboles sin hojas señal inequívoca de que todavía es invierno pero igual ya empieza oficialmente la primavera y con florecitas enviar un saludo a todos los que siguen la página a todos los que siguen la página alquileres josué alquileres josué de zaragoza libertad un saludo para todos y bueno sigan visitando la página o contactándose a través del messenger o a través del número de whatsapp para que puedan obtener información sobre los locales cuartos salones que están disponibles para sus eventos esto es específicamente para la población de zaragoza y sus alrededores pero en general un saludo a todos mis compatriotas salvadoreños parulos por un escudo un saludo a todos mis compartidos pero Un abrazo y un saludo para todos.